¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os mando un saludaco muy grande. La verdad es que agradecido de que estéis aquí tan tempranito. Vemos que se está conectando gente. Es verdad que no suelo hacer un directo a las 10 menos cuarto de la mañana, 10 menos 10 ya, porque vengo con un poquito de retraso. Pero bueno, la urgencia así lo pide porque en este caso vamos a hablar de un proyectazo que sale el viernes. Nos queda hoy y mañana para poder entrar. Entonces esto es un poco la importancia. Deciros a todos que toda la información la tenéis en descripción del vídeo, así como también tenéis el canal de Telegram fijado en los comentarios. Si os fijáis en la parte de arriba, pincháis, podéis entrar al canal de Telegram. Aquí os vamos a informar de absolutamente todo. Me parecía muy interesante hacer una operativa en directo para que veáis a tiempo real lo que es, para que veáis la realidad de lo que viene. Además, este vídeo lo estamos emitiendo, este directo estamos emitiendo en mis canales de YouTube. También el relacionado con la policía, pero por su importancia, porque me parece que esto puede cambiar la vida a la gente. Porque yo siempre he intentado hacer el bien por las personas y lo digo de todo corazón. Creo en ello. Estoy metido aquí dentro a muerte, a fuego y vengo por lo menos un poquito a mostraroslo. Luego ya cada uno, lamento romper la temática habitual de lo que llevamos, pero me parece importante. Luego, el que quiera aprovechar la oportunidad que la aproveche, el que no. No pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Pero sí, me parece importante por lo menos enseñaros una grandísima oportunidad que viene y que este viernes se lanza. Este fin de semana va a ser mágico para muchos usuarios de este proyecto. Dios lo quiera. Ojalá no se retrase como ya ha pasado, ¿no? Porque se iba a lanzar el 1 de marzo y de repente se retrasó, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal. Hoy venimos a hablar de Boomerang. ¿Qué es Boomerang? Es un proyecto de arbitraje de criptomonedas. Para el que no sepa lo que es, coger el valor de un activo en un DEX descentralizado y venderlo en otro lugar un poquito más caro, ¿vale? Y te quedas con ese pequeño beneficio. Bueno, entonces, me parece bastante importante y bastante interesante que aprovechemos este proyectazo y a ver qué os parece. Vamos a hacer unas operativas en directo y respecto a las preguntas que vayan surgiendo, pues vamos respondiendo. Luego os diré cómo se registra, cómo podemos estar posicionados, cuánto es la inversión mínima, porque ya os voy adelantando que lo mínimo son 500 dólares, ¿vale? Unos 465 euros, para que lo sepáis. Pero se puede recuperar en un solo día, ¿vale? En un solo día y seguramente incluso triplicarlo. Ojo porque no estamos hablando de algo piramidal y toda la hostia. Ya sabéis dónde yo estoy trabajando, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que el mundo cripto es así. Estamos en un bullrun, hay unas oportunidades de tres paredes de narices y entonces, bueno, pues me parece bastante importante, bastante interesante. Esto es Metamask. Esto es, digamos que el monedero donde nosotros tenemos nuestras criptomonedas. Si os fijáis, y lo primero que quiero enseñaros es que tengo ahora mismo 54,11 Matic, que tiene este valor, unos 50 dólares, ¿vale? Pues eso, unos 45 euros. Ahora, ¿cuál es el dinero que tengo en otras criptomonedas? Si os fijáis, están todas a cero. Porque queremos hacer la operativa, yo quiero hacer la operativa ahora con vosotros y ver el porcentaje que sacamos de rentabilidad con este proyecto. Entonces, tenemos todas las billeteras a cero. WMatic, a cero USDT, a cero DAI, a cero USDC, a cero, todo a cero, ¿vale? Bueno, lo primero también, antes de que se me olvide, mandar un fortísimo abrazo a mi compañero Manu, porque Manu ahora mismo está trabajando, no puede asistir en este directo, pero está currándose el canal de Telegram. Está, ya me ha informado, hablando, no sé si me adelanto diciéndolo, pero está intentando hacer un proyecto P2P con el tema de venta y compra de criptomonedas entre nosotros, que como eso lo lanza ahora mismo en el canal de Telegram que se está currando, va a ser esto ya el apoteosis. Por supuesto, en el canal de Telegram, él nos informa, nos hace videoconferencias como nosotros estamos haciendo. De hecho, yo llevo como cuatro videoconferencias diarias porque hay gente que está muy interesada en entrar aquí. Entonces, bueno, simplemente agradecer, por supuesto, a Manu todo el trabajo que está haciendo. Su enlace de afiliación está en descripción del vídeo también, entonces, para que le ayudemos también un poquito a crecer en este proyectazo. Ahí veréis que pone Guas Manu y ahí podéis entrar en su enlace y demás y así le ayudamos. Y, venga, no perdamos tiempo, vamos a ir un momentito con Boomerang. Venga, para que veáis un poquito de qué va este proyecto, ¿vale? Ya habéis visto que toda la cartera la tengo cero. Se está abriendo Boomerang. Bien, aquí ahora mismo tengo una licencia ya adquirida. Es verdad que he estado operando para intentar dejarlo en 1.500 y me he pasado. Aquí nos asignarían 1.500. Luego ya os explico de dónde viene ese dinero y demás, ¿vale? Todas las preguntas que queréis hacer. Y vamos a hacer una pequeña operativa. Aquí, donde pone Select, vamos a seleccionar una criptomoneda, en este caso WMatic, que es el beneficio que nosotros vamos a recibir cuando termine la operativa. Fijaros que en WMatic, en mi wallet, en mi Metamask, no tengo nada. WMatic está a cero. Bien, entonces hemos seleccionado WMatic aquí. Vamos a poner una cantidad para hacer un arbitraje con 100. Entonces, ahora mismo el valor que tiene este WMatic son 91,94. Esto es un préstamo que nos da la propia plataforma de Boomerang. No lo estamos poniendo nosotros. Es un préstamo que nos concede. Él va a arbitrar con 100 WMatic, ¿vale? Mientras no gastemos el valor que pone ahí arriba, 1.400 y pico. Entonces, después de hacer esta operativa, pues veremos que arriba tendremos 91,94 dólares menos, que es lo que pone aquí debajo. Aquí seguramente luego nos ponga, pues, 140, o sea, 1.410, ¿vale? Más o menos, ¿no? Entonces, ahora, ¿con qué otra criptomoneda vamos a arbitrar y a intentar sacar un porcentaje aquí positivo y luego ejecutar directamente aquí? Bueno, pues vamos a probar con otra criptomoneda. Entonces, vamos a ver ahora mismo, por ejemplo, ABI, que me gusta a mí mucho. Está la inteligencia artificial ahora ya conectando para ver si hay. Mirad, aquí ahora mismo está dando un resultado negativo. Si nosotros le diésemos a confirmar, no te va a dejar. Mirad, ¿vale? Está preparada la inteligencia artificial para que no perdamos pasta, ¿vale? Entonces, vamos a buscar con otra criptomoneda. Vamos a buscar ahora mismo con USDC. Le damos aquí hasta que salga positivo y además siempre con el valor de un 1%. Vuelve a salir negativo. A esto es ir probando y probando, incluso repitiendo la misma criptomoneda hasta que salga positivo. Y lo bonito es que vamos a hacerlo en directo hasta que salga. Vamos a fundirnos los 1.500 pavos y luego calcular el beneficio. Vamos a ir a Sand. A ver qué tal. Mirad, 1.27. Ejecutamos. Salta Metamask. Ahora os enseñaré exactamente lo que tenemos que hacer con el pop-it de Metamask. Voy a poner una imagen, pero la estoy ejecutando. Vamos a ver los gastos de red que nos va a dar ahora mismo. Nos está diciendo que tenemos un gasto de red de 1.25. Le damos al lápiz, lo conectamos en agresivo. Nos ha bajado a 58 céntimos el gasto de red en la red de Polygon. Y ahora vamos a esperar la confirmación para ver exactamente el beneficio y también el gasto de red que nos ha hecho. Confirmación de la transacción. Transacción confirmada. Bien. Nos vamos a Metamask y acabamos de ganar 1.17. 1.17. Aquí lo veis. 1.27 Matic en una o sola operativa. Nos ha dado un 1% de rentabilidad. 1.27 de rentabilidad. ¿Vale? Bien. Volvemos aquí ahora mismo otra vez a ver al borro. Si os fijáis, son 1.408. Nos ha restado eso. ¿Os dais cuenta, no? De los 1.500 que teníamos, nos ha restado ya 90 y tantos dólares. Nos quedan 1.408. Y vamos a ver ahora, porque todo esto es un arbitraje descentralizado en la red de Polygon. Nuestra operativa. No, vamos a la red de Polygon. Estamos esperando que se ejecute. Es la última transacción. Es esta de aquí. Mirad. Hemos hecho WMatic con Sat. Nos ha dado 1.27. El porcentaje es de 1.27. Si os dais cuenta, esta operativa de aquí nos dio un 8%, un 1.29, un 1.21. Esto es brutal lo que nos viene el viernes. Troncos. Os lo digo de corazón. Yo creo que a más de uno incluso deja de trabajar. Así de clarito. Vamos a ver la transacción, lo que verdaderamente nos ha costado. ¿Vale? Esta es la transacción completa que podemos ver todo el arbitraje que ha hecho la operativa. Y nos ha costado 8 céntimos. Hemos ganado 1.27 y nos ha costado 8 céntimos de Matic. Brutal. Brutal. Es exagerado. ¿Cómo nos lo llevamos de aquí? Es el siguiente paso que luego os explicaré. Nos lo vamos a llevar a un banco que se llama Nexo. Nexo no da cuentas de momento en el fisco español. Viene ligado a una tarjeta de crédito con la que tú puedes pagar en euros, pero solamente tienes que llevar allí las criptomonedas. De todo esto ahora hablaremos después, pero para que veáis la importancia de lo que es este proyecto. Esto es Metamask. Cuando nos salta la operativa, Metamask va a pegar un pequeño salto y vais a ver esto. ¿Vale? Mirad, lo pone aquí arriba. Metamask y salta el pop-it. Y te va a salir un gasto que además se lo he dicho antes. Uno con no sé cuánto. ¿Vale? Nosotros tenemos que pinchar en el lapicito. Cuando pinchamos en el lápiz, nos sale la siguiente pantalla, que es esta de aquí. ¿Vale? Metamask tal. Punto 2. Y lo marcamos en agresivo. Al marcarlo en agresivo, las comisiones de red bajan y nos pone aproximadamente 59 céntimos o incluso a veces menos. Por eso he hecho el directo pronto, porque ahora las comisiones de la blockchain de Polygon son bajas. Si lo hago a las 2 de la tarde, esto se nos pone a 4 pavos. Entonces, lo interesante es hacerlo en horario europeo temprano o a última hora de la noche. Al principio de la mañana y a última hora de la noche. De hecho, ahora sería tarde. O sea, lo suyo sería a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. Encontraríamos unas oportunidades brutales y todavía las comisiones inferiores. ¿Vale? Pero es para que lo sepáis. Bueno, pues aquí, al ponerlo en agresivo, como os estábamos comentando y como comentaba el compañero, pasan las comisiones a 59 céntimos. Y finalmente, la blockchain hemos visto que está en la Polygon Scan a 6 céntimos o, como os he mostrado en la última operativa, sale a 8 céntimos. Entonces, es brutal. Volvemos otra vez a actualizar. Vamos a hacer la siguiente operativa para fundirnos estos 1.500 que tenemos de prueba de la licencia. Vamos a hacerlo otra vez con WMATIC. A ver lo que encontramos. WMATIC. Vamos a meter ahora un poquito más. En vez de 100, vamos a meter 200. En este caso, 184. ¿Vale? Y vamos a hacer ahora otra operativa, yo que sé. Venga, con USDC. A ver el arbitraje que encontramos con esta inteligencia artificial. A ver, mira, 1,19. Confirmo. ¿Para qué me voy a perder más tiempo? Confirmamos ya directamente. Salta el pop-it de Metamask. Os digo ahora mismo el gasto que nos está produciendo. 2,57. Lo ponemos en agresivo, pinchando en el lápiz. Nos baja 81 céntimos y vamos a confirmar. Ahora vamos a esperar a que nos salte la operación confirmada y nos vamos a la blockchain para mostrarlo. Si os dais cuenta, hasta se me atasca la... Mirad, se me atasca el directo por todo lo que gasta. Bueno, confirmada. Hemos ganado. Nuevamente nos vamos a Metamask. Y aquí lo podéis ver. Ya tenemos 3 MATIC de ganancia. 3 MATIC y pico de ganancia. 3,5, como podéis ver. En este caso, la transacción. A ver cuánto gasto hemos tenido. 10 céntimos. Llevamos 18 céntimos de gasto. ¿Vale? 18 céntimos de gasto. Y 3,36 dólares de ganancia. Yo creo que la rentabilidad no hay más que mostrarla, ¿no? Bueno, pues nada. Vamos a continuar. Jandro, aquí hay una comisión del 40% de la ganancia como Solesbot. No, Gabriel. No tiene nada que ver porque Solesbot está centralizado. Entonces es un poco lo que decida Raúl Soles. Que no está nada mal. Confío en él. Me parece un proyecto muy interesante. Pero está centralizado. Dios quiera que no le pase nada a Raúl Soles. Pero si hubiese un cambio de SEO, a lo mejor llega otro SEO que te modifica absolutamente todo. Aquí todo está en la blockchain de Polygon. Todo es descentralizado. Y la ganancia te llega directamente a tu Metamask en cuanto acabas la operativa. Yo ahora mismo, con esto de aquí, en Metamask, puedo hacer lo que me dé la gana. Me lo puedo mandar a mi cartera. Me lo puedo meter en Nexo y pagar con mi tarjeta de crédito. Puedo cambiarlo a un USDT y mandarlo a Solesbot. Puedo hacer lo que me dé la gana porque ya está descentralizado. Es mío. Esa es la diferencia. Aquí no hago retiros. Me cae directamente el retiro. Es brutal. ¿Os dais cuenta la potencia que tiene todo esto? Me ha encantado tu pregunta, Gabriel. Muchas gracias por preguntar. Ya nos quedan 1.223. A ver lo que tardo en fundirme 1.500 pavos. Y porque estoy hablando. Si no, ya habría tardado menos. Vamos allá. Otro 200. Venga. A saco, Paco. Vamos con la siguiente. Ahora vamos a coger... A ver, que me gusta a mí mucho esta. A ver, a ver qué rentabilidad nos ofrece. Sale negativo. Vamos a cambiar entonces la criptomoneda. Vamos aquí. Está pensando 1.19 de nuevo. Venga, pues confirmamos. Pon, pa'lante. Vuelve a saltar nuestro Metamask, al cual le damos al lápizito para quitar la comisión. Poniéndolo en agresivo. La imagen que os he enseñado antes y que tendréis también en Telegram. Nos pone que son 2.32. Al ponerlo en agresivo nos baja a 75 céntimos. Confirmamos. Confirmamos. Y vamos a ver ahora, de nuevo, lo que nos ha pasado. Vamos a verlo en directo. ¿Veis que pone 3.36? Acaba de confirmar. 6 WMATIC. 5.55 tengo ya. Esto es un tiro. ¿Vosotros sabéis la potencia que puede ser esto? ¿Vosotros sabéis lo que es hacer unas operativas aquí? Porque, ¿sabéis lo que pasa? Que esta es la prueba de los 1.500. Pero cuando tú compras una licencia, te van a asignar, si la compras antes del día 5, 150.000 pavos aquí. ¿Os imagináis hacer operativas a 200 o 300 pavos? Vais a tardar unas 2 o 3 horas en fundiros una licencia y ganar 1.500 dólares. Esto es brutal. ¿Os dais cuenta la potencia que trae esto? Yo quiero que lo veáis y lo valoréis. Porque esto va a cambiar la vida a muchísimas personas. Yo, desde luego, estoy dentro. Vamos a aprovecharlo y a intentarlo. Pero, mirad, 5.55 aquí. Vamos a ver entonces otra vez. No quiero ser pesado y ahora ya nos vamos a fundir toda la pasta. ¿Vale? De los 1.000 y pico. A ver lo que tardamos. Pero para que veáis un poquito, estas son las últimas operativas que tenemos. Al 1.000 y pico por ciento, como podéis ver aquí. Y vamos a ver de nuevo el coste de red que hemos tenido. Mirad, en este caso han sido 9 céntimos. O sea, el coste más alto que hemos tenido han sido 10 céntimos. ¿Qué problemática puede haber cuando se masifique de usuarios? ¿Que baje la rentabilidad? Exactamente, eso sí puede ser que ocurre, que baje un poquito la rentabilidad. Pero también hay que tener en cuenta que se está ampliando Boomerang a la red de Arbitrum, donde también tendrás más liquidez. Entonces, eso es una cosa que ya está haciendo este proyecto y ya lo está moviendo. Entonces, no creo que haya tanta problemática. ¿Cuál es la ganancia de Boomerang? De momento, la ganancia está en la compra y venta de licencias, Gabriel. Lo único que sí que nos han avisado es que antes del día 5 van a facilitar el por 3. Es decir, si tú haces una inversión de 500 pavos vas a recibir 150.000 para operar, pero te van a asegurar lo que es el flash loan infinito. Es decir, el préstamo infinito hasta que te recuperes el múltiplo de 3 de la licencia que te hayas comprado. Si inviertes 1.000 pavos, ganas 3.000. Si inviertes 500, ganas 1.500. Y a la siguiente compra de licencia no te van a dar ya un por 300. Te van a dar un por 200 y va a haber una pequeña espera de 2 semanas o 3 semanas porque están haciendo una ICO. Bueno, eso informamos en nuestro canal de Telegram. Un momentito, a ver qué más estáis comentando. ¿Cuál sería el riesgo en el peor de los casos? Hombre, pues que la plataforma desaparezca. Pero como en todas las cosas, ¿no? Si inviertes en acciones, pues que las acciones desaparezcan. Si inviertes en Bankia, pues que Bankia no te pague las acciones que metas, ¿no? O sea, en toda inversión hay un riesgo. Y en este caso, pues que la plataforma desaparezca. Pero en Solesbot también te está pasando. Antes que comentabas lo de Solesbot, si Solesbot desaparece, pues esto es así, ¿no? Págate unas cervezas en la flecha. No lo dudes que iremos para allá a pagarlas. Vamos a fundirnos ya de golpe los 1.040 que nos quedan aquí, ¿vale? Y a ver qué es lo que pasa. Metemos otros 200 de WMATIC, que me encanta hasta cripto. 200. 183 de nuevo. Vamos ahora a ver si tengo suerte con mi super AVE, que me encanta. Ay, este AVE, qué flojo está hoy. Qué cabronaco. La madre que lo parió. Bueno, vamos allá. Mira, 1.19 de nuevo el USDC. Está on fire el USDC. Pues nada, ejecutamos la transacción. Fijaros que, porque estoy hablando, pero ahora mismo llevaría 5 operaciones prácticamente, o 4 operaciones que he hecho al 1 y pico por ciento. Y no habría ni tardado ni 5 minutos. No sé si se estaréis dando cuenta, ¿eh? Bueno, ha saltado el poppy de MetaMask. Estoy confirmándola. Lo de siempre. Ponemos en agresivo la imagen que hubo puesto antes, ¿vale? Entonces, vamos a ver si se confirma. Mirad, vamos a MetaMask. Tengo 5,54. Va a venir ahora la ganancia. Así lo vemos en directo. Está confirmada la operación. Entonces, vamos a ver cómo se suma aquí directamente, ¿vale? Donde tengo aquí el reto. Mirad, 8,44. Y ya llevo 7 dólares. ¿Puedes mirar a las plataformas Star para ver si hay pares que den más rentabilidad que otros usuarios? Vale, pues sí. Fijaros. Vamos a hacer este detalle, que es muy interesante lo que está comentando. Sería esto. Mirad. Los trades de 24 horas más potentes salen aquí, ¿vale? Hay rentabilidades de hasta el 40%, pero bueno, estos son casos muy puntuales, ¿no? 49%, 47%. Estos son los top trades que han tenido aquí. 9,98% y aquí os dicen exactamente en qué criptomoneda y demás, ¿no? Pero si nos vamos aquí donde pone el bot, este aquí verdecito, al lado de donde se conecta la billetera nuestra, pinchamos y nos metemos en My Profile, van a aparecer aquí en Platform Stats, que es lo que está diciendo el compañero, las últimas rentabilidades y profits de los usuarios. Aquí hemos puesto los 10, vamos a mostrar los últimos 20, mirad, Lincoln USDC nos ha dado un profit de un 1 y pico por ciento, 1,09, 1,20, 1,23, 1,25, 1,22, 1,09, 1... O sea, la media es del 1%, 1,25%. Mirad esta, WMATICSAN, 2 con algo, le ha dado, o sea, que aquí habrá metido unos 200, ¿vale? Y es al 1,25, pero aquí podemos ver la rentabilidad media de esta plataforma. Es exagerado, ¿eh? Me parece impresionante, ¿eh? Meto aquí 300 WMATICS con el valor de 275 dólares, que no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo, pero bueno, que lo sepáis. Vamos a coger entonces USDC. Si os gusta y os está gustando toda esta movida, la tenéis en descripción del vídeo. Mirad, 1,17. Pues a saco, confirmamos y vamos a ganar otro poquito más. Vamos a el poppy de Metamask que nos salta, volvemos a poner otra vez en agresivo, 2,43. Se nota que se está congestionando la red por momentos, ¿eh? 75 de comisión al ponerlo en agresivo y ya le hemos dado a confirmar. Me voy a mi Metamask y vamos a observar WMATICS. ¡10 dólares tengo ya! ¡Vámonos! ¡10 dólares ganaos! Con un Flashlone de 1.500. Imaginad cuando tengamos aquí 150.000. ¿Cuánto estoy tardando en ganar dinero? ¿Os dais cuenta? Estamos con la inteligencia artificial, nos quedan 500 pavos. Voy a meter de golpe los 550 porque estoy aburrido. Y los metemos ya 580 pavos. Venga, 580. Tengo que meter un poco más que tiene menos valor. Bueno, 600. Y me quedo con 30 dólares. Venga, a la mierda. Son 550 dólares de golpe. Me voy a quedar aquí con 30 para, yo qué sé, para hacer algún gastillo o alguna cosa que tenga. Venga, voy a probar mi AVE. ¡Hostia! O SANT. Venga, que antes ha dado buen resultado SANT. Voy a darle a SANT a ver si tenemos suerte. Y ya está. Un momentín. SANT en este caso nos va mal. Vamos a AVE. Venga, AVE, hostia, no me falles. Que me dabas un 1,29 normalmente antes. 1,12. Bueno, es que tengo 500 pavos, ¿vale? Eso es lo que pasa. Cuanto más capacidad metemos aquí, menos rentabilidad te da. Pero venga, vamos a confirmar. Y ya hemos terminado nuestro directo. Ya hemos terminado nuestro directo y tenemos nuestra ganancia. A ver cuánto nos da de ganancia esta operativa. Un momentito. 2,15 la transacción. Lo ponemos en agresivo. 69 céntimos. La tarifa máxima. Y hemos dado a... Si sale confirmar, ya aquí va a salir la ganancia que tenemos con el dinero de prueba que hemos tenido de la licencia. A ver cuánto hemos conseguido, ¿vale? Mirad, ¿eh? Confirmada. Vamos a ver aquí lo que salta. Mirad, 10,96 pone ahora mismo. 17 pavos. Troncos, nos acabamos de pelar el dinero que nos da de prueba. Ahora mismo la compra de una licencia de 500 dólares, ¿vale? Nos quedaron así 30 dólares aquí para gastar. Si queréis lo gastamos. ¡Qué gana mierda! Vamos a ponerlo en USDT para que lo veáis. Pero podemos tener en Market Opportunities un montón más. Al pinchar aquí salen las oportunidades de mercado que directamente nos lo está diciendo la inteligencia artificial. Pero bueno, también es verdad que salen aquí arriba. Van corriendo desde la derecha... Perdona, desde la izquierda hacia la derecha. Van moviéndose, ¿no? Y entonces nosotros aquí podemos elegir. Pero bueno, vamos a elegir ya nuestra última operativa para dejarlo todo a cero. USDT, que es una stablecoin. 30,41. Y así lo dejamos pelado. Nickelado. Vamos a buscar una operativa que nos dé un beneficio. WMatic. A ver si esta vez tenemos suerte. Y lo dejamos a cero. 0,23. No voy a entrar en esa. Yo voy buscando lo que me dé el 1%. USDT. A ver si hay suerte otra vez. Aquí no. Vamos a link. A ver qué tal. La inteligencia artificial. 14 centímetros. Un 0,14%. No me gusta. Lógicamente no voy a entrar. Vamos a ver Lido. A ver si tenemos suerte con Lido. Esto es ir moneando hasta que te salga. Nada. No tenemos suerte con USDT. Perdón. Nada tampoco con esta. Al final lo meto todo en Matic. Y me busco el valor. Que me está yendo muy bien con Matic. Vamos a ver con Sand. Tampoco. Vamos a ver si con DAI tenemos suerte. Que es otra stablecoin. Mira. 90. Un 0,90. Me vale. Mira. ¿Para qué más? Si me lo quito del medio. Fuera. Un 0,9. A la porra. Casi un 1%. Vamos a MetaMask. Y ahora lo que pasa es que tengo 27 céntimos en USDT. ¿Os dais cuenta? ¿No? 17 dólares en W Matic. Y 27 en USDT. Aquí lo tenéis. Una ganancia de 17,50. ¿Vale? Más o menos. Para redondear. 17,50 en un periodo de prueba de 1.500 dólares que nos han dado aquí. Tened en cuenta que el día 5, desde el día 5 al día 8, aquí nos asignarían 150.000 dólares. Sacados al 1% en operativas, tendríamos 1.700 dólares. Fijaros lo que he tardado yo. Llevo un directo ahora mismo de 30 minutos y no he parado de hablar. Esto lo hubiese hecho en 10 putos minutos. Eso no significa que podamos aquí gastarnos toda la licencia. Pero veis un poquito el potencial. Os estáis dando cuenta del potencial que tiene. Vamos a ver la transacción. El historial de transacciones. Por ejemplo, esta. Vamos a ver la blockchain porque hemos tenido, al 0,90, hemos tenido una ganancia de 27 céntimos. Pero ¿cuál ha sido el coste? Porque a lo mejor hemos gastado más, ¿no? Nos vamos abajo y hemos tenido un coste de 9 céntimos. Es que ni gastando 30 dólares hemos conseguido más gasto de red. ¿Os dais cuenta? Es alucinante. Es un proyectón brutal. Y ahora mismo yo en mi Metamask, si quiero, cojo y hago enviar. Y me envío a la cuenta que me dé la gana o a Binance o a Nexo o a donde me dé la gana mi dinero ahora mismo porque lo tengo yo en mi Metamask. Bien, aquí tenéis ahora mismo mi WASH. Para comprar una licencia de Boomerang tenemos que registrarnos en WASH. Esto está ya explicado en vídeos anteriores, pero simplemente os hago un pequeño resumen, ¿vale? A ver, ¿cuánto valen las licencias, Jandro? Esteban Sendra, ¿cuánto valen las licencias? Mira, te lo voy a poner ahora mismo. Las licencias. Licencia 1. Pagáis 500 pavos. ¿Cuántos van a dar? Un por 300 si compráis antes del día 5. O sea, para hoy y para mañana. Punto pelota. A partir de ahí esto bajará a por 200, ¿vale? Y va a haber un parón además. Entonces, la oportunidad es ahora. ¿Cuántos van a asignar? 150.000 pavos. Del cual, en operativas al 1% de media, vais a tener, pues, los 1.500 o incluso más. Fijaros la inversión. Lo que pasa es que han garantizado que van a dar un por 3 a las licencias que se compren en esta primera preventa. Entonces, por cojones, esto en vez de asignar 150.000, os van a poner Flash Loan infinito hasta que consigáis el triple de la licencia. Y después sí se aplicará, pero ya no vais a ver esto. Vais a ver un por 200 en las siguientes licencias que vendrán dentro de dos o tres semanas, ¿ok? Y esto es lo que os van a poner de prueba. Ahora, cada uno que se gaste lo que quiera. Puede gastarse 1.000 pavos, 3.000 pavos, 5.000 pavos, 10.000 pavos, eso cada uno del dinero que tenga. La inversión menor son 500 dólares. No, 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 gran líder titán, no, Oscar, tronco, aquí esto es de todos. Yo esto lo hago porque todos estemos dentro y porque todos ganemos. Efectivamente tenemos afiliaciones, pero que tú también tienes esa oportunidad de buscar también tus referidos, autorreferirte a ti. O sea, esto es una grandísima oportunidad. Es que fíjate, tronco, sin que hagas siquiera afiliados, simplemente con que tú compres licencias en tus autorreferidos, te estás llevando un 5% de cada uno de los dos lados, ¿no? De izquierda y de derecha. Por lo tanto, cuando compres 10 aquí y 10 aquí, ya te has autorregalado una licencia. ¿Licencias infinitas? Sí, Esteban, ¿te das cuenta? Esa es la movida. Infinitas. Lo que pasa es que ahora se va a vender una licencia y el proyecto va a entrar en un periodo de una propuesta de una ICO, ¿vale? Es decir, van a hacer una DAO. Van a hacer un token especial y toda la hostia. Entonces va a haber como una espera para que esto no dé errores porque estamos en fase beta. Entonces dejará de ser beta a partir del 5 al 8, ¿no? Entonces ahora mismo, pues habrá una serie de errores, detectarán errores. Fijaros que se retrasó. Esto que estamos hablando hoy, se iba a lanzar el 1 de marzo, se ha retrasado hasta el 5 de abril. Entonces, ¿van a ser las licencias infinitas? Sí, a partir de cuando ellos lancen la DAO. Podremos comprar prácticamente una por día. Esto es una puta locura, ¿vale? Es que es una locura, Esteban. O sea, no sé si estáis dando cuenta del potencial que tiene esto. Pero vamos, a mí se me hacen los dedos huéspedes. A ver, Carlos Morcillo. Soy algo torpe, no entendí muy bien lo del autorreferido. Es sencillo. Me alegra que hayas hecho esta pregunta. Te lo voy a explicar con mi súper pizarril. Tronch va por ti. Carlos, atención. Tú haces una cuenta que se llama Carlos, ¿vale? Y te autorrefieres de Manu, por ejemplo, o de mí. Elige, el que tú quieras. O de tu amigo, o de tu familia. Me da igual. Tú cógete un referido para que siga la estructura y también tu beneficio para ir a otra persona. Pero que te puedes registrar directamente en WASH y no te autorrefieres de nadie. ¿Vale? O sea, eso es lo que te salga el pitorro. Entonces, una vez que tú ya has hecho tu cuenta number one, Carlos, te haces una cuenta por la izquierda y otra cuenta por la derecha, autorrefiriéndote a ti. Es decir, en los enlaces esos amarillos que salen ahí, pues tú pinchas y te haces otra cuenta. Pero te estás autorrefiriendo a ti porque te estás haciendo una cuenta debajo tuya. Entonces, esta sería la cuenta de Carlos de izquierdas y dos. Y la cuenta de Carlos, de derechas, tres. ¿Dónde te crees que vas a comprar las licencias? ¿Arriba para darle el beneficio a tu referido o aquí abajo para darte los beneficios a ti? Ese es el tema, güey. ¡Güey! Pero te lo explicamos en Telegram. Entra en nuestro canal de Telegram que te lo explicamos absolutamente todo. Cómo se hace y cómo te autorrefieres. Y fíjate lo que te voy a hablar, ¿eh? Con el mismo correo electrónico, con la misma clave, con el mismo número de teléfono. ¡Brutality! O sea, aquí a WASH lo único que le importa vender licencias que es lo que van a ganar. Y luego se quedan un 0,05 de comisión por cada operativa que ya han anunciado que lo van a hacer a partir del segundo lanzamiento. No de este, ¿vale? Solo por ser policía nacional ya eres grande. ¿Qué va, Esteban? Esto, tú ten en cuenta también un poquito en los riesgos que yo me meto. Ten en cuenta que yo por ser policía nacional, si os estoy promocionando algo que luego acaba siendo una scam, el primer perjudicado soy yo. Pero imaginad que a mí no me atiza solamente el tema económico, sino también vuestras propias denuncias y luego régimen disciplinario. O sea, el riesgo que yo estoy metiendo con estas cosas es brutal. Entonces, fíjate lo que yo puedo llegar a creer en este proyecto para meterme en semejante riesgo. Te lo digo así, ¿vale? Entonces, bueno, pero es un poquito que yo lo veo tan interesante que creo que nos puede cambiar la vida, Esteban. Ahora ya te hablo muy en serio. O sea, creo en este proyecto a un nivel de que creo que nos va a beneficiar tanto que nos va a modificar la vida a muchos de nosotros. A muchísimos. Desde levantarte por la mañana, hacer unas cuantas operativas, irte a tomar algo por ahí, pasar tu dinero tranquilamente al nexo, a otra cuenta o lo que sea, pagar ahí no sé qué, cuatro historias. Por la tarde te aburres, te terminas la licencia, te compras otra para mañana. O sea, esto es espectacular. Esto es espectacular. A mí me parece asombroso. El potencial que tiene esto es acojonante. Acojonante. ¿Cuando estemos todos operando, ¿va a bajar las rentabilidades? Puede ser. Puede ser. Pero es que aunque se mantengan un 0,60 ya sale rentable. Es acojonante. Dios te oiga, yo te digo. Yo te digo. No, no, si os lo digo en serio. Bueno, no sé si queréis decir algo más. Si no, ya terminamos el directo. Pero yo creo que he intentado por lo menos mostraros algo en lo que yo creo. He roto absolutamente con todo. Porque tened en cuenta también que estoy publicando este directo también en mi canal policial. Y yo sé que la gente le acaba de romper la cabeza. Porque lo que está buscando es las peleas que llevamos con los sindicatos y la equiparación salarial y demás. Que voy a continuar con ella. Pero creo que es una oportunidad. Entonces, yo sí os tengo que decir que me he metido con todo. Me he metido con todo. Y cuando os hablo de que me he metido con todo, os tengo que decir de que he pedido pasta a familiares. ¿Vale? O sea, no solamente la ganancia que puedo ir sacando en Solesbot, en tal y cual. Y aquí los referidos, como habéis visto ahora que tengo y 500, que me voy a comprar otra. Que, por cierto, no me la voy a comprar yo. Sino que lo voy a ceder. ¿Vale? A un amigo que no tiene dinero. Tengo una videoconferencia ahora con él. Y voy a hacerle una transferencia de mi cuenta de referidos. Pero haciéndole que se registre él de mi cuenta, ¿no? Pero así también entra dentro, ¿no? Entonces, hay que pensar un poquito también en la comunidad. ¿No? En hacer eso. Es decir, vale, sí, yo te presto 500 pavos. Ni me los devuelvas. Porque en cuanto tú compres 20 licencias, me los has devuelto con el 5% de referidos. Si esto sigue funcionando así. Entonces, al fin y al cabo, hay que empezar ya a pensar un poquito más allá y ver las posibilidades que tiene este proyectazo. Porque me parece alucinante. Y os digo una cosa. Que a lo mejor ahora no tenéis puta idea, ¿vale? A mí me pasó, ¿no? No tenéis ni puta idea de meta más. No sé qué. Todo me suena chino, tal. Pero es que al final acaba siendo sota, caballo y rey. Y al final es como, joder, ¿cómo no puede haber aquí más peñas si el banco tradicional ha muerto? O sea, literalmente, el banco tradicional no existe ya. Ha muerto. ¿Vale? Es que es así. No, gracias a vosotros. Os lo digo de corazón. Porque sois vosotros también los que estéis ahí. Nosotros sin una comunidad no haríamos nada. Entonces, Manuel aparte, es que se está dejando el alma. Por eso yo le debo mucho. Yo soy referido de Manuel. Si os metéis en mi enlace de afiliación de Wasp, cuando compréis, yo me llevo beneficio. Pero cuando yo compro, se lo doy a Manuel. Entonces, realmente estamos ligados, ¿vale? Manuel también gana por mí, para que lo sepáis. Pero yo creo que Manuel se lo está currando tanto porque, joder, se está tragando todos los directos del SEO en inglés. Él tiene un poquito más de control y dominio de inglés. Yo chapurreo cuatro palabras y medio defiendo. Pero no tengo el nivel que tiene Manu en inglés. Entonces, él se está tragando todos los directos. Nos hace los resúmenes que ha dicho el SEO en el canal de Telegram. Si hay alguna modificación, rápidamente la comparte. Nos está buscando bancos que estén ahora mismo evadiendo un poquito el tema de tener que pagar en Hacienda con Banco de España a la de Dios. O sea, hablo de la ilusión, no hablo de la evasión. ¿Vale? Que quede bien claro que luego a mí inicialmente me atizan, ¿no? Entonces, el trabajo que está haciendo Manuel es brutal. Es brutal. Y la oportunidad que tenemos aquí es acojonante. A ver. Dios lo quiera. Pero bueno, tronco, a veces en la vida hay que cometer riesgos, ¿no? Mucha suerte tengas y reza para no verte en problemas. Dios lo quiera. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ya llevo nueve expedientes disciplinarios por otros asuntos y tal. Uno más no me asustaría tanto. Pero bueno, hay que intentarlo, joder. ¿Por qué no lo voy a intentar, coño? A tomar viento. Hay que hacerlo. Manuel es un grande y la comunidad de Telegram es brutal. La comunidad de Telegram es alucinante. Y el crecimiento que ha tenido explosivo estos últimos... Esta última semana ha sido bestial. Pero sí quiero mandar un pequeño mensaje a la comunidad que yo también tengo en Solesbot. Solesbot y Boomerang son compatibles. ¿Vale? Los dos son proyectos de arbitraje. Lo que pasa es que hay una grandísima diferencia entre uno y otro. Uno está centralizado y se hace con Exchange. Y el jefe absoluto es el CEO de Solesbot, que es Raúl Soles. Y el otro está descentralizado con los DEXs. Entonces, todo queda grabado en la blockchain. ¡Ojo! ¡Ojo! Raúl Soles también te manda todos los envíos y salen las grabaciones de lo que está haciendo la blockchain en la ABC Scan. Pero este es como un brutal más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un poco exagerado. Es un poquito muy bestia. A mí me parece como que está todo como más transparente. Vamos, que si desaparece podemos buscar un poquito ahí al Chávez, ¿no? Al CEO ahí, cogerle de las orejas. Es la sensación que a mí me da, ¿no? También es verdad que, por ejemplo, no tienes que solicitar retiros, sino que directamente te caen metamás y tú ya haces con él lo que quieras, ¿no? Bueno, mando un saludaco a todos. Deciros que sois unas máquinas, que aprovechemos la oportunidad y no me enredo más. Todo en descripción del vídeo, todo en nuestro canal de Telegram. Cualquier duda, hacemos una videoconferencia, lo que necesitéis, y estamos aquí para ayudar. Aprovechad esta oportunidad porque os quedan dos puñeteros días. Por favor, lo pido. Os quedan dos días. Yo estoy dentro y yo creo, y os lo digo en serio, que este mes de abril nos va a cambiar la vida a muchos. Dios lo quiera. Igual a peor, ¿no? Y nos estafan a todos, ¿no? Hay que arriesgar. Hay que arriesgar, joder. La vida no cambia si no arriesgamos. ¡Nos vemos!